Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando la versión 3.8, el evento de verano, y estamos en la zona de edículo de la Anacoresis. Aquí nos encontraremos un cofre lujoso con una barrera de color amarilla más una gotita. Esto, si no lo tenéis, tenéis que haber completado el encuentro veraniego, la parte número 2, para conseguir también desbloquear esta segunda zona del mapa. Entonces, una vez sabemos los requisitos para que nos salga este cofre lujoso con esta gotita de aquí, tenemos que ir a dos siguientes ubicaciones en la misma zona, están marcadas en forma de estrella, y para desbloquear este cofre lujoso tenemos que ir hasta estas zonas. Ahora, cuando lleguemos, os explicaré qué hacer. Vamos a ir por la primera, en la primera zona, da igual el orden, pero tenemos que seguir este camino de aquí para llegar hasta aquí, hasta donde queremos. Pero bueno, tenemos que seguir esta ruta, ¿vale? Es un camino, no tiene nada de dificultad, así que no os vais a perder. Solamente seguir el mapa, el camino y llegaréis muy fácil. Yo voy a seguir por aquí, no voy a cortar, en caso de que tengáis la orientación un poco perdida o suspendida. Así que vamos a subir estas escaleras, seguimos subiendo más escaleras, tenemos unos focos aquí y un desafío contra el ojo, si no lo habéis completado todavía. Seguimos avanzando por el camino, así hasta las construcciones de madera, donde veremos a unos hillichurps paseando por esta zona. A ver que no nos den un hachazo. Para aquí vamos a subir con este ascensor, si se decide bajar. Esperamos a que se decida y ya ha bajado y podemos subirnos. Curioso, ¿eh? Venga, va, que si no me van a dar una tunda, que me voy a acordar toda mi vida. Vale, seguimos avanzando por el mismo camino que os he dicho. Así, y bien, veréis como hemos encontrado en distintos lugares de este evento la pantalla donde podemos utilizar este proyector. Pues vamos a tener que completarlo y esto lo vamos a tener que hacer tanto en esta ubicación como en la segunda, ¿vale? Llegaremos y tendremos el proyector listo para ser utilizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a recoger esta bolita naranja y la vamos a subir a su bolita naranja más grande. Y la vamos a colocar dándole a la tecla F en caso de que estéis en el ordenador. Ya tenemos la primera, el primer brazo montado. Ahora tendremos que ir a por el segundo con esta pieza azul pequeñita para colocarla aquí. Aquí vamos a seguir avanzando, recogemos, que no se os olvide, y bajaremos por aquí a la derecha del todo y ya podemos colocarlo. Aprovechando que estamos aquí y hemos colocado este brazo del muñeco, supiremos a él para llegar a este último ascensor y colocar la última pieza para construir este muñeco que hemos visto ahora uno paseando por la zona de fuera. Con esto completamos el muñequito y nos aparece un cofre valioso, el cual tenemos que recoger sí o sí para que nos aparezca una gotita. Ahora esta gotita, como veis, se teletransporta a la zona que nos interesa, a la zona del cofre. Se va a encender este foco de aquí, ya teníamos este desde el inicio por la primera gotita. Otra lámpara arreglada. Gracias, gotita. Y vamos a ir a la segunda ubicación. Para la primera gotita que os aparece ahí no tenéis que hacer nada, sino que... Vale, vamos a la zona otra vez. Vale, utilizamos el dominio y vamos a seguir este camino de aquí y nos cruzaremos por aquí, ¿vale? Que hay un camino subterráneo con un tronco. Este camino hasta aquí y nos encontraremos un tronco. Lo que os decía, para la primera gotita, con completar el día número 2, con la misión esta corta, aparecía. Vamos a seguir el camino, bajaremos hacia la izquierda y veréis que hay una flecha ahí que nos indica el tronco. Pues vamos a seguir avanzando por aquí para llegar a la segunda y última zona. Es algo muy sencillo lo de desbloquear este cofre lujoso. Y además por el camino nos llevamos dos cofres valiosos. Así que esto es un vídeo muy corto, el cual... Mira, ahí tenemos ya la pantalla. El cual nos llevamos una recompensa bastante elevada. No como en algunos vídeos de 40 minutos que ni las gracias te dan. Aquí recogimos uno de los cupones estos de alborozos, las suplecajas. Por si no tenéis aún la skin de Kaeya, he hecho los tres vídeos de las tres zonas, ¿vale? Siguiente. Vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a recoger la pelota naranja y la vamos a colocar en su origen. Vamos a recoger esta bolita azul. Ah, por aquí desaparece, es verdad. Tenemos que ir por la derecha, perdón. Entonces subimos. Esta es azul, así que... No nos va a quitar lo que necesitamos. Saltamos por aquí y si os caéis como yo, si os caéis un poco torpes, ya sube el ascensor para solucionarlo. Tenemos la segunda, vamos a por la última. Ah, vaya por Dios, si esta es la grande. Me he liado yo. Bueno, hablo de torpes y el más torpe de aquí soy yo. La tenemos perfecta, a ver si... Venga, muy bien. Colocamos la tercera y abandonamos directamente el reflejo. Igual que antes, cofre valioso, aparece la gotita y con ello se coloca en la tercera para así desbloquear el cofre lujoso. Se enciende el tercer y último foco y ya tenemos la fiesta montada. Vamos a recoger lo nuestro, que es a lo que venimos, utilizamos el dominio y nada, nada mal, ¿no? En menos de ocho minutos creo yo que hemos conseguido todo esto. Dos cofres valiosos y uno lujoso. Y para casa. Para el que se pregunte cuándo voy a subir el tema de todos los cofres de estas nuevas zonas, pues esta semana lo tenéis. Así que completaremos poco a poco por zonas, esta primero, esta segundo y esta tercera, o cuarta y lo juntaré todo. O ya veré, pero que lo vais a tener, eso es seguro. Así que nada, si os ha servido dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros... Y esto es todo por hoy. Por si menos, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.